La directora general del sistema Conalep Candita Gil Jiménez encabezó la entrega simbólica de un cheque de 1.600.000 para la adquisición de equipos para talleres y laboratorio de 26 planteles de 16 entidades de la República. Durante su visita a la ciudad, la directora general de este sistema indicó que estos recursos se gestionaron gracias al trabajo que realizó la Administración, con el apoyo de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. La funcionaria federal destacó que de estos 100.066 están destinados al equipo y 34 al programa de becas. Gil Jiménez comentó que el objetivo a largo plazo es que los estudiantes estén bien preparados y que también aprendan a ser bilingües para poder competir con otros estudiantes de escuelas privadas al momento de aspirar a algún puesto laboral. Por su parte, el director del sistema Conalep en Yucatán, Jorge Sobrín Argaez, indicó que este equipo servirá para beneficio de poco más de 5.000 alumnos de Yucatán para que puedan recibir una educación integral. Recordó que hace unas semanas inauguraron los domos de los planteles Tizimini y Valladolid para beneficio de poco más de 2.000 alumnos. Vienen a fortalecer ese empuje que hemos impregnado en los últimos meses a nuestro colegio. No solo inauguramos los domos, inauguramos la sala de tutorías y hemos fortalecido cada uno de los rincones de los cinco planteles que forman el Conalep Yucatán, donde un poco más de 5.000 alumnos todos los días se preparan como profesionales técnicos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgira Baselis, Notivision.